Fiel a su estilo sarcástico, Magali Medina explicó cómo realizó el famoso unpai de Jefferson Farfán con Yajaira Plasencia, y lo hizo como para brutitos, para que la foquita entienda que no hubo nada ilegal ni que dé pie a un juicio. El tiro de cámara está de abajo hacia arriba, eso es algo que tiene que saber, a veces yo digo que los abogados quieren demandar porque les da la gana, porque les pagan y ganan su plata, aseguró la urraca. La conductora de Magali TV, la firme, utilizó esa explicación para desacreditar la demanda por violación a la intimidad, interpuesta por el 10 de la calle en su contra. Con ello quiso sepultar el argumento utilizado por el futbolista, quien señaló que las imágenes que emitió en su programa en el 2018 fueron grabadas con un dron, por tal razón obtenidas de forma ilícita cuando se encontraban en una reunión social. El ente tiene un alcance de 600 metros, él celebraba una fiesta en la terraza de su penthouse en la parte de arriba. Como ven las tomas son de abajo hacia arriba, nosotros estábamos abajo, no en un departamento, como están diciendo en el juicio, señaló la urraca. La comunicadora no dudó en culpar a los abogados del goleador de Alianza Lima, quienes son los verdaderos interesados en llevar el caso a los tribunales con tal de ganar dinero. Esto no es intromisión de nada ni violación de la intimidad, porque esto es lo que está al alcance del ojo humano, añadió. Como se recuerda, Medina ya perdió un juicio con Paolo Guerrero, y ello la obligó a ser recluida en el penal Santa Mónica durante dos meses y medio, además de pagar 50 mil soles como reparación civil por difamar al actual delantero del Lavaí. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Magali Medina tiene razón en afirmar que no existe violación a la intimidad en el umpire que le hizo a Jefferson Forfán con Yajaira Plasencia? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el fútbolero, el sitio del hincha.